Horóscopo de Escorpio para hoy, 10 de septiembre. Escorpio debes actuar con prudencia delante de tus jefes, no es el momento de arriesgar. Puede que tengas que pagar alguna reparación, pero no dejes que te afecte. Procura no discutir en el trabajo, la diplomacia te ayudará mucho más. Te esperan novedades en el terreno laboral y económico, y serán positivas. Hay una persona que tiene mucho interés en conocerte bien en asuntos de amor, podrías probar. Vas a hablarle claro a un compañero para ponerle en su sitio, y lo harás bien. Buscarás la armonía que necesitas para aumentar tu bienestar, lo conseguirás. No repararás en gastos para verte bien, pero lo cierto es que el resultado será muy satisfactorio. Deberías poner un poco de orden en tus horarios y en tu vida en general. No te dejes llevar por tus impulsos y piénsalo bien antes de hacer algo. ¿Ya conoces videntes.com? Entra para descubrir a las mejores videntes. Y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!